Vamos a iniciar con la influencer Alexandra MVP. ¡Ay, Dios mío! O sea, tantas cosas que le han dicho a esta mujer, tanto contenido que has dado a esta mujer, por supuestamente ella subir a las redes sociales un reloj falsificado de Richard Miller. Mira, es increíble, Melissa. Y yo le digo aquí, o sea, yo vine... Cuando vine de Europa, que yo como que sé un poquito de marca, no es que sé mucho, pero sé un poquito, yo digo, hay mucha gente en los medios de comunicación que tiene tantas prendas que son falsas, pero no dicen que son auténticas, eso está bien. Claro. Ahora, Alexandra subió este post, luego ella lo borró. Yo quiero, espérate, no me ponga esa imagen, ponmela de ella, porque vamos a hacer como una crónica que yo tengo con Alexandra. Y es que ella subió la... Mira, ella está diciendo, dándole explicaciones de que fue una... Parece que fue un intercambio que hizo y que ella se puso este reloj que le combinaba con una zapatilla o tal. Pero Joel, yo a Alexandra, Alexandra MVP, yo le voy a hacer una recomendación. Sí. Mi hija, si da la hora, no hay problema. Bueno, pero lo que pasa es que tú sabes, tú sabes que Alexandra tiene... ¿Cuál es el show? Lo que pasa es que Alexandra es un tipo de mujer como que no puede, verdad, ponerse cosas, que yo digo que no, la gente tiene que ponerse lo que quiera. Yo soy una persona que yo compro lo que me guste, bueno o malo, si puedo, lo compro. No importa la marca, pero ya el calibre de estas mujeres tienen eso en su frente. Digo yo, es algo bien claro que lo tienen. ¿Qué tienen en la frente? Que si no es marca, no. Que si un regalo que le hacen, no es un regalo, verdad, algo material, que sea de lujo, no. Ahora, yo me pregunto, señores, después de esto, vamos ahora a enseñar el penthouse que ella mostró, un penthouse donde ella vive aquí, aquí en la capital de la República Dominicana, que para tener este penthouse, digo yo, hay que ser mínimo dueño de los corripios, de tener muchas acciones mayoritarias en empresas, porque, señores, jugamos, y de verdad que si yo digo, la DGI tiene que ir detrás de esta gente que hacen, alardean todo esto, y cómo se lo ganan. Ahora yo quiero que ustedes vean, porque yo entré lo que pusieron ahorita, que fue ahí como el Instagram, yo entré al Instagram de Alexandra MVP, Melisa, mira ahí, yo entré para starkear qué es lo que Alexandra hace, qué vende, y ahí yo me puse a ver, señores, miren lo que es que ella vende, en su Instagram eso es lo que ella vende, eso es lo que ella vende, mira, ropa, ropa, no, mira, sí, la carne, el lujo, la peluca, y todo eso es lo que vende Alexandra. pero eso no está mal. No, no, yo digo, yo digo, Alexandra, porque también yo digo, ¿de dónde Alexandra saca? No veo una marca que ella no dice. lo que pasa es, no veo una marca, Melisa, te voy a explicar, ese tipo de influencer, cuando, muchacho, coge pausa, esos tipos de influencer, cuando tienen una marca comercial, la tienen por uno o dos días, mientras más días tienen, más le cobran a la marca, le hacen un post, 24 horas, ya pagó, borrado. Que yo estoy de acuerdo contigo, y yo entiendo que es así, pero lo que te quiero decir es, que para ella tener todo lo que tiene, es para tener varias marcas, trabajando con ella, y cosas que no se ven, ahora sí se ven otras cosas, y es lo que yo no entiendo. Mira, esa es una marca, es un colágeno. Mira, se va a suya. No, 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 esas son marcas de joyería, colágeno, cosas para, para adquirir. Y en la discoteca, que ella va. que yo no entiendo, tanto dinero que tienen esta gente para bueno, pero así son las cosas, que pasan en nuestra República Dominicana, pero sí que yo digo, que la DGI, tiene que ir detrás de Alexandra, y de mucha gente. Envidia no, envidia no, porque ella se lo gana con el sudor de su frente. ¿Tú vives un penthouse? Se lo gana con el sudor de su frente. ¿Tú vives un penthouse? No, 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 yo no veo ningún penthouse, pero tengo inversiones, que no te voy a decir. Vamos a ver cuánto paga tú de patrimonio, y cuánto pago yo, y pago mucho, y por eso es que lo digo, me molesta, me molesta esas cosas. Yo pago impuestos también. O sea, me molesta, pero bueno, está bien, vamos a cambiar de tema, porque las cosas se ponen también un poco caliente, que todo este fin de semana, Alexandra, que la prendió, que la pagó, pero sí la tenía prendida, pero Santiago Matías no se quedó atrás. Ajá, la prendió también. Sí, porque él, tú sabes que el sonido, cuando él entiende que está, bueno, Santiago opinó acerca, y dijo el por qué, pues, Yelida Mejía ha salido del programa La Aldea. No sé cuál es lo que tiene él pensado, pero bueno, lo dijo, cosa que la Berni, señores, todo esto viene a raíz de que él estaba diciendo eso, y la Berni le respondió. Ahí tenemos un post donde la Berni le responde, y que diga claramente por qué, porque Santiago quiso, como decir, que Yelida no soporta ni a la Berni, ni a José Ángel. Yo me acuerdo que cuando trabajaban en Los Cirqueros, sí es verdad que José Ángel y Yelida se llevaban mal, tenían una enemistad, eso fue algo muy público, cosa que después como que susanaron, cuando se fueron a la plataforma junto de Alofoki, yo como que me quedé, ah, mira, bueno, eso pasó. Pero la Berni le responde ahí a Santiago, ese post que vemos ahí en pantalla, y él le dice, como que aclare bien las cosas y no lo quiera, que no quiera, como que ellos son los malos, y que el video de este día donde Yelida abandona la cabina, que lo ponga públicamente. También dice, porque fue desde ese día que ella no volvió jamás. Si ella no volvió, parece que a ella no le interesa nada de esto de la comunicación, pero que tampoco nos hace falta, porque mira, ella se fue hace como un mail. ¿Cómo que no hace falta? No, porque Yelida se fue a su mail. Mira, con Yelida no, oíste. La medicina no ha bajado, ni el arroz, ni nada. Y ella está fuera de los medios y no pasa nada. Ella no, no pasa nada. Pero mira, entonces lo que le decía es que la Berni se quejaba, la Berni se quejaba y diga que lo explique mejor para que la gente no malinterprete, porque Santiago dice que esto pues como que pasó por culpa de la Berni y José Ángel, porque no se soportan, porque Yelida como que no se lleva bien con ello y por eso abandonó el programa. Entonces, Santiago Matías le dice que pronto sentará a Melvin. Fogón, ahí va a estar. Fogón. Y él le dice bien claro que no será ahí que lo va a sentar. O sea, la Berni dice que no, y yo lo entiendo a la Berni, porque cómo tú me vas a decir a mí que, Santiago, cómo yo te voy a comprar de que una persona que me agredió públicamente me lo va a sentar a trabajar al lado. O sea, hay que pensar a veces las cosas. Pero a Santiago le gusta, porque eso es parte de su estrategia, de mantener sus números. Pero sí. Le gusta, Melisa, pero hay que pensar las cosas. Mientras más mal se lleven es mejor. Le gusta, pero hay mejor que pensar las cosas, porque sí, si usted sabe que una gente es un enemigo, que se llevaron, o sea, tienen algún problema, ¿por qué ponerlo a trabajar? Pero hay que prender. No, Santi, no, porque a la violencia no podemos. No, 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 no. Pero mientras peor se lleven es mejor para la plataforma. No, eso hay que acabarlo. Usted tiene que estar ahí en los lugares que esté por su trabajo, no por la polémica, ni porque eso es lo que se lleva ahora, porque ¿dónde vamos a llegar? No, no es así. Mira, ¿dónde vamos a parar? Vamos a hablar así rápidamente, es que Chedi García dijo, ¿por qué se fue? Después de tantos años, ella dijo el por qué se fue de más Roberto en su momento cuando estuvo en este programa, a una entrevista que ella le dio a Lord Haques, que está haciendo un bonito trabajo en las redes sociales, entrevista así de profundidad humana, de sentimientos. Pues Chedi le hace esta pregunta y ella le responde como que fue en un momento donde ella tenía como un picoteo, que Robertico le dijo como que no, y bueno, por ahí se fueron. Cosas que yo de verdad que sí siempre reconozco el trabajo y el talento que tiene Chedi, pero yo creo que ahí no se la doy. Porque si tú me dices, si tú estás en una empresa y yo le digo a la empresa que tenga un picoteo fuera y que no vaya a trabajar este día, yo creo que la empresa tiene razón a jalarme la oreja, ¿sí o no? Pero bueno, esas son cosas que pasan y ella pues dijo que se fue de la empresa, el programa se molestó en ese momento con Robertico por eso, porque ella tenía su picoteo, que tenía que ir y tal. Ustedes viven de los picoteos, Melisa. Uno tiene sus picoteos, uno tiene sus animaciones, su maestra de ceremonias y eso a veces se... Señores, miren, vamos a seguir, vamos a la pausa y no se vayan porque todavía hay mucho más. eres Junior Trinidad. Sí, 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 nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!